Muy buenas tardes papitos, espero que se encuentren bien, y como pueden ver, en tiempos de confinamiento hay muchas maneras de divertirse. Ahora, para eso es la actividad del día de hoy, viernes 15 de enero, que ustedes tengan un momento agradable y divertido con los niños. Para eso van a tener que realizar un video de TikTok acompañado, ¿verdad? Entonces, en el WhatsApp les dejo el PDF, que tiene todos los criterios para poder mandarme y crear el video. No se preocupen, no es necesario dejar el video en la app de TikTok, únicamente pueden crearlo y descargarlo, ¿verdad? Entonces, aquí les dejo un ejemplo más y que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!